Y creo la última que las últimas dos son, ¿qué tan útil fue? Es la información que compartimos hoy y que la gente lo responda, que también, ¿te parece bien si lo dejamos así? Como, ¿qué tan útil fue la información que nos compartió Rosa y Paulina hoy? Muy útil, útil o cero útil, o poco útil. Y la otra es, que sería cerrada. Y la otra, ¿qué me parece mejor? ¿Cómo preguntar qué tan me aporta o no me aporta? ¿Qué tanto me aporta? Ah, eso, eso, eso. ¿Qué tanto aporta? Me gusta más, más, más suavecito. Entonces sería, ¿qué tanto me aporta la información que compartimos hoy? Entonces sería mucho, poco o nada. ¿Sí? ¿Te perdí? Sí, sí, sí. Con los ojos. Listo. ¿Qué tanto me aporta? Tengo una pregunta, ¿cuándo se graba esto? ¿Se está grabando, ¿cierto? Lo vamos a grabar en video. Y la idea es que este videito también lo podamos subir desde las redes de Adandes, de Uniandinos, para que la gente también lo pueda ver en otro momento. Y también, como eso está en Facebook, si tienen algún perfil laboral que quieran compartir o una página o lo que sea, también lo podemos poner. ¿Listo? ¿Listo? Por lo menos del ombligo para arriba, están muy presentables. De pronto están en chanclas. Nunca lo sabremos. En medias. Entonces, si quieren, demos unos cuatro minuticos con eso a las siete en punto. ¿Puedo desbloquear? Sí, por favor, José. Listo, ya la voy a desbloquear. Si quieres dejar tu pantalla con la primera slide, mientras que entra la gente. ¿Me dejas compartir nuevamente? ¿Cómo se hace eso? Ya te estoy pasando el rol. Ya lo tienes. Gracias. Y si quieres ponerlo en el modo de presentación. ¿Cómo se me aburre? ¡Wow! Eso está muy bien hechecito. Gracias. 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 Patricia, Bustamante nos está haciendo un recorrido auditivo. No sabemos de qué distancia. Bueno, buenas noches a todos. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Rosa María y a Paulina con un tema que es muy, muy, muy importante. No solamente por esta coyuntura del coronavirus, sino en general es una inquietud que ha ido cobrando cada vez mayor vigencia en las empresas. Y es la salud mental de los colaboradores, de los equipos, de las personas en general. Y ambas son psicólogas egresadas de la Universidad de los Andes y también tienen una maestría en una vertiente que se llama logoterapia, que ya no se estarán diciendo de qué se trata más eso. Y además, Rosa María también estudió administración. Entonces, hace parte de la casa, que la invitación es desde administradores principalmente, pero pues estamos abiertos a todas las personas que quieran compartir y aprender de estos temas. Entonces, pues Rosa María y Paulina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y a todos muy bienvenidos. Espero que Rosa y yo esperamos que esta pueda ser una conversación, más que una charla, en donde entre ambos lados podamos colaborarnos y construir también sobre los temas. Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a ustedes por abrirnos a este espacio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, adelante. Entonces, pues por favor revisemos que estemos todos en silencio. Y iniciamos la agenda del día de hoy, pues consiste básicamente, inicialmente nos vamos a presentar, ya Carlos nos hizo una introducción muy acertada, les vamos a contar un poquito de lo que hacemos. Y vamos a revisar algunas estadísticas y datos a través de la salud mental y la salud mental en el trabajo. Esto, pues van a ver algunos términos de psicología y la salud mental. Y ya les vamos a contar un poco, luego hablaremos sobre las creencias que hay alrededor y las creencias que tenemos relacionadas a ambos temas, tanto salud mental como trabajo y pues su relación. Como darnos cuenta de que de pronto estamos pasando por un momento difícil en nuestra salud mental relacionado con el trabajo o que de alguna manera está afectando nuestro trabajo y nuestro rendimiento. Vamos a hablar también sobre lo valioso que encontramos en el trabajo y cómo, digamos, qué podemos hacer ante señales de alarma que podamos encontrar. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos. Estamos entonces, pues con Paulina Ferro y Rosa María Camacho, que soy yo. Nosotras trabajamos como psicólogas clínicas, hicimos una maestría en logoterapia. Yo soy administradora y psicóloga de los Andes y pues estoy, digamos, a su disposición. Paulina, si quieres decir algo. Pues básicamente lo mismo que Rose, yo soy Paulina, trabajo como psicóloga clínica. Yo únicamente estudié psicología y realmente es lo que a mí me apasiona en todos los ámbitos, tanto en el ámbito clínico, que es en consultorio, como también en las empresas, desarrollo consumidor, absolutamente todo. Entonces, las preguntas que tengan también muy bienvenidas y vamos a estar muy receptivas también a cualquier duda que tengan. La discusión está programada para alrededor de una hora, hora y diez, con un espacio de preguntas entre 15 y 20 minutos y la discusión al final para las personas que tienen esta pregunta. Rose, te interrumpo dos segundos, que siento que es importante que aclaremos algo. Allá abajo dice que somos logoterapeutas, para aclararles un poco a los que no saben qué es la logoterapia, es una rama de la psicología en la cual trabajamos buscando sentido de vida y encontrándolo valioso, ya sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales, con nuestra familia, en nuestra vida personal, en la relación con nosotros mismos. Entonces, claro, en toda la conferencia y en toda la charla vamos a estar hablando de los temas y los datos importantes de salud mental, pero también le vamos a meter la cucharada de la logoterapia y de la importancia de encontrar lo valioso en el ejercer profesional y en el trabajo. Bueno, voy a permitirme la definición de salud mental que hay en la ley de sucesión de asistencia. La salud mental es considerada un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Entonces, digamos que esta definición de salud mental, digamos que esta definición es una de las definiciones más completas acerca de la salud mental, pues nos indica cómo esto es un estado dinámico, es decir, que usamos un modelo de espectro como continuo entre lo que es una restricción, digamos en la salud mental y la libertad. Entonces, en otros términos esto es pasar de un trastorno o ir a un extremo que es un trastorno y otro extremo que es la salud mental como en el bienestar. Y en ese continuo y en ese espectro, pues tenemos un movimiento en el que estamos constantemente, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de la charla vamos a ir viendo cómo podemos pasar, digamos, como en un estado crítico de mucha restricción, nos afecta mucho y en un estado de bienestar, pues podemos conectarnos mucho más desde lo valioso. Entonces, en el mundo, digamos que en términos de salud mental, encontramos en el 2010 que las enfermedades mentales fueron la primera causa de años vividos con discapacidad. Esto, pues tiene unas repercusiones importantes, pero los trastornos que, y acá voy a hablar de trastorno, como en el lado de la mayor restricción, que se encontraron de mayor afectación, como en términos de discapacidad, son trastornos de depresión, trastornos de ansiedad y trastornos afectivos. No vamos a entrar en detalles sobre los trastornos como tal, pero sí les quiero mencionar como algunos, de pronto ustedes han escuchado, están relacionados, lo han vivido, han tenido alguien cercano que vaya a vivir, y creo que vamos a tener algunos conceptos en cuenta. Entonces, en trastornos depresivos encontramos la depresión mayor, la depresión menor y la distinia, en trastornos de ansiedad, la fobia social, la ansiedad generalizada y el trastorno de paña. Y en los trastornos afectivos, hablamos de bipolaridad prácticamente como en nivel 1 y 2. Entonces, decimos, pues bueno, encontramos que el 8,2% de los años vividos con discapacidad por trastorno, corresponde específicamente al trastorno depresivo mayor. Esto significa que este trastorno ocupa el segundo puesto a nivel mundial, años vividos con discapacidad por un trastorno. Siendo el primero uno de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. A nivel de la región de las Américas, el 68% de los años perdidos por discapacidad corresponde a la población entre los años de los, entre 15 y 50 años. Es como digamos que la población en mayor capacidad para trabajar. Y los problemas de salud mental en general producen más de un tercio de la carga de discapacidad total en la región de las Américas. Siendo la depresión y la ansiedad las enfermedades mentales más discapacitantes en la mayoría de los países de las Américas. La depresión, digamos, ya vamos a ver qué porcentaje hay de carga de discapacidad en los países. Pero la depresión contribuye al 7,84% y la ansiedad al 4,92%. Aquí es importante lo que les hablaba ahorita y es la depresión. En este caso se puede entender como problemas de depresión o problemas de ansiedad en el caso de la ansiedad. O como trastornos de depresión o trastornos de ansiedad. Entonces, digamos que en general los datos no son exactos porque las medidas de los estudios pueden ser bien sea en términos de problemas, como medidos a través de los síntomas, o en términos de trastorno medidos con los criterios diagnósticos. Entonces, más de un tercio de esa carga de discapacidad corresponde pues a los trastornos mentales, neurológicos por consumo de sustancias también, por suicidio de los años perdidos con discapacidad. Colombia se ubica en el quinto puesto, con el 35%. En depresión sucede algo similar, estamos también en el quinto puesto, con el 8,2% y la carga de años perdidos por depresión. En cuanto a ansiedad, estamos también en el quinto puesto, con el 5,3%. En Colombia, bueno, pues uno de cada 10 personas sufre o sufrirá al menos un trastorno mental alguna vez en la vida. De las personas entre 18 y 44 años, digamos que esta población tiene una mayor prevalencia de sufrir cualquier trastorno a lo largo de su vida. Y en las personas mayores a 45, la proporción es del 7,7%. Esta es una gráfica que nos muestra el crecimiento de los casos atendidos por depresión moderada en Colombia, desde el 2009 hasta el 2015. Y pues podemos notar un aumento constante a lo largo de los años. También este aumento se ha visto a nivel mundial. Y pues digamos que ha llegado a alarmar porque se dice que en el 2030 la depresión básicamente será uno de los trastornos más discapacitantes a nivel mundial. Hay más atención por depresión moderada en mujeres que en hombres. Y la proporción, digamos, de aumento en ambos casos es similar. Y en cuanto al suicidio, en población de 18 a 44 años, que fue un poco la población a la que nos concentramos por la capacidad de trabajo, digamos, de la misma y por cómo están divididos los informes y los estudios que se han realizado, encontramos que en términos de suicidio, el 6,6% de esa población en Colombia tiene ideación suicida, el 2,4% planes suicidas y el 2,5% intentos suicidas. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo? Pues sin duda la salud mental, digamos que es una de las áreas más importantes en el momento de producir y de sentirnos importantes y adecuados en el trabajo. Y tiene mucho que ver también con la motivación que tenemos para asistir al trabajo, para levantarnos prácticamente y ir a trabajar y crear y proponer y ser productivos. Pero la salud mental es un campo que tiene muchas áreas y muchas dimensiones del ser humano, donde se encuentran muchas dimensiones del ser humano. Entonces encontramos una predisposición biológica, que es un poco de nuestros genes, nuestra herencia, un factor social que vendría siendo el ambiente laboral, nuestros compañeros, nuestras creencias también asociadas a la dimensión psicológica acerca de lo que es el trabajo o lo que es esa empresa en la que estamos, o lo que es el proyecto en el que sea que trabajemos. Un componente psicológico que va a tener que ver con otras áreas de nuestra vida, como nuestras relaciones con nuestras familias, con nuestros amigos y demás. Y un área espiritual, una dimensión espiritual que ya puede ser a través de la religión, o en el campo en el que cada quien, digamos, haya desarrollado esa conexión. Cuando nuestro bienestar en términos de salud mental es inicio, digamos que tenemos una propensión a desarrollar más problemas de salud mental, o enfermedades físicas y, evidentemente, a rendir muchísimo menos en el trabajo. Entonces se pueden presentar estos fenómenos que ven acá, que es el ausentismo, que vendría siendo la productividad perdida porque la persona no se presenta a trabajar, ya sea porque presenta una incapacidad o simplemente porque no asiste, o porque no asiste con una incapacidad de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando, o puede ser también incapacidades, ya vamos a ver, que se presentan por temas físicos, pero que están relacionados con un tema de salud mental. El presentismo es la productividad reducida, es decir, voy al trabajo, voy al trabajo, pero no, no produzco lo mismo que produciría, perdón, si no tuviera este problema de salud mental. Perdón, voy a cerrar un momento el chat, digo, preguntas. Accidentes laborales, también digamos que cuando no estamos en un estado de salud mental del lado del que no está, podemos ser más propensos a los accidentes laborales, lesiones y enfermedades, como les comentaba, que estén asociadas, cejas de personal, rotación de personal y consecuencias de la salud. Bueno, es importante aclarar algo y es en este espectro que les mencionaba, entonces, hablamos como de un tema de salud mental de un lado y de trastorno del otro, pero en realidad, digamos que el grueso, y nos gusta hablar en términos de bienestar en general, es porque los estados, los problemas mentales y los trastornos mentales, son enfermedades, en el caso de los trastornos, que pueden sanar, que tienen cura y que son temporales. Por eso hablamos de un continuo donde nos movemos de un lado para otro, porque estar en un lado, por ejemplo, de restricción, no significa que, digamos, sea incapacitante de por vida, aunque hay casos que son, digamos, muy extremos. A nivel mundial, una de cada cinco personas en el trabajo, puede padecer problemas de salud mental, siendo la depresión la más común. 80% del costo de la productividad perdida, corresponde al presentismo, y el 20% del costo de la productividad perdida, al ausentismo. Digamos que de entrada, podríamos pensar que es al revés, pero lo que ocurre es que las personas que asisten al trabajo, están perdiendo prácticamente el 50% o el 60% de su productividad. Y el 20% corresponde al ausentismo, con incapacidades más o menos entre 1,9 y 4,9 días al mes. El 62% de este ausentismo corresponde a problemas de salud mental. El 60% de la carga económica total de la depresión, corresponde a la productividad perdida, es decir, la depresión tiene una carga económica mundial, y el 60% es productividad perdida, corresponde a un ámbito laboral, incluyendo, pues digamos que están incluidos ahí, el ausentismo, el presentismo, y también el retiro prematuro, que se pueda generar como renuncias, o incapacidades permanentes. El 47% de las personas sienten que es normal sentir estrés y ansiedad en el trabajo. Este dato pues lo quisimos traer, porque es importante entender que, si bien el estrés es importante, en términos de que, de una manera sana contribuya a una motivación para trabajar, y nos, digamos, nos dispone para actuar y accionar y hacer cosas, se ha normalizado mucho que el estrés y la ansiedad estén presentes todo el tiempo, sin darnos cuenta que pueden irse al lado del espectro, hacia el problema de salud mental o hacia el trastorno. A nivel mundial, pues el costo de la depresión y ansiedad, solamente de esos dos, es de acerca de un billón de dólares. Hay algunos estudios que dicen que es un poco más. Y la incapacidad es más extensa en enfermedades de salud mental, relacionadas con depresión y ansiedad, siendo de 67 días aproximadamente, comparado con una incapacidad de otra enfermedad física que dura prácticamente un mes, digamos en promedio, una enfermedad difícil, o un accidente. Algunos factores de riesgo en el trabajo que pueden estar impactando en nuestra salud mental, de pronto sin darnos cuenta, o sin tener las herramientas para poderlo manejar de una mejor forma, es el estrés laboral, ya voy a volver sobre eso, la fatiga o el cansancio, el mobbing, que es como el bullying en el trabajo, el bullying de los hábitos, y las barreras o límites que tenemos con la tecnología. En cuanto al estrés laboral, primero es importante aclarar que no se trata de una enfermedad. El estrés laboral es una reacción fisiológica a un estado de estrés, a un estado, digamos, como a un estímulo importante. Al estar sometidos a estímulos fuertes de manera constante, el estrés laboral, la fatiga o la cansancio constante. Por eso decimos que el estrés no es una enfermedad, sino una reacción, y tiene, digamos, repercusiones directas en el aumento de las incapacidades y en el aumento de la probabilidad de desarrollar algún trastorno mental. Y en términos de tecnología, el 60% de empresarios, sobre todo de personas que están en cargos ejecutivos, ya en este momento, yo creo que eso acaba un poco, pero eso es por eso que yo creo que sí se nos hablamos. El 61% de personas entrevistadas pensaron que era muy difícil desconectarse al trabajo por la tecnología, aunque el trabajo nos ha un poco invadido los espacios, en la casa y demás, y esto es algo muy importante tener en cuenta, sobre todo en este momento donde estamos haciendo mucho teletrabajo. Por el lado de las buenas noticias, el 19% del aumento de la productividad relacionado con el tema de salud mental se debe a que las empresas han iniciado la conversación acerca del tema. Es decir, solo con iniciar la conversación sobre salud mental vemos un aumento del 19% en esa productividad que se ha perdido por el presentismo. Y el retorno a la inversión es 4 dólares sobre un dólar invertido en la extensión del tratamiento. Es decir, en campañas, en prevención, en promoción de esta conversación y en protección a las personas que ya están, digamos, en un tratamiento o que se identifica que es necesario que no sean algún tratamiento externo. ¿Qué nos dicen en Colombia? Pues, como les decía, encontrar esta información sobre todo en Colombia es un tema de IPC. No hay mucha información relacionada con problemas de salud mental en el trabajo directamente. Encontramos como algunas correlaciones, por ejemplo, a raíz de que en la resolución del 2008 de la 2016 las enfermedades mentales laborales son reconocidas ahora como causa de incapacidad. Digamos que podemos tener un poco de información. En la población de 18 a 44 años, el 55% de personas dices trabajando y el 5,9% buscando trabajo. Este 55% de personas que están trabajando, el 88,7% son o empleados o independientes. El 4% son amas de casa que se complementa con el 28,3% del total que están dedicados, digamos, al oficio del hogar y otros. Entonces, digamos que la importancia de esto es porque el 55% de las personas están trabajando y el 10,3% de la población laboralmente activa presenta un sufrimo laboral. Entonces, tenemos una gran proporción de personas que están presentando un sufrimismo y que podrían estar presentando un problema de salud mental. En Colombia, las horas a la semana trabajadas, digamos, sobrepasan un poco las horas firmadas en el contrato o que la persona dice que debería trabajar. Y, es un estudio muy particular que se hizo en algunas empresas en Colombia que nos dice que el 50% de las personas que sufren depresión no destina en los últimos seis meses presentan el 50% de productividad perdida en la empresa. Es decir, van al trabajo pese a que tienen como alguna condición de salud mental porque en muchas ocasiones tienen miedo a perder su trabajo y al asistir en esta condición pierden el 50% en su productividad. Y, finalmente, 30% de los pacientes son atendidos por un cuidador informal. Es decir, 30% de las personas sientan alguno de estos problemas tienen un cuidador que se dedica a cuidarlos 5,6 horas diarias. Esto implica que este cuidador también renuncie a su trabajo para cuidarlos. Gracias. Antes teníamos una pregunta que les queríamos hacer. Carlos. Entonces, no sé, los que puedan de una. Es súper sencillo. Entonces, en el chat van a encontrar un link en donde les vamos a dar tres minuticos mientras que lo abren y la responden. Entonces, a las 7 y 32 vamos a estar compartiendo los resultados. ¿No? Una pregunta muy sencilla. Es una pregunta de sí o no. ¿Qué? Bueno, mientras contestan, quiero hacer una aclaración de una pregunta que hay. Y es, si las estadísticas sobre depresión y ansiedad. Voy a responder esta, pero creo que vamos a tener las preguntas al final. ¿Estas estadísticas corresponden a depresión, ansiedad y otros trastornos son generadas por causas laborales? No, no necesariamente. Como les digo, por lo menos en Colombia no tenemos esa información puntual. Todavía no podemos saber cuántos trastornos o cuántos problemas de salud mental se han generado a causa de un tema laboral. Digamos que podemos encontrar algunas relaciones, pero todavía no tenemos estadísticas concretas. Ya he contestado 24. Y para ver los resultados hagamos una cosa. Si quieres me compartes la pantalla o si quieres te envío la imagencita. ¿Qué prefieres? ¿Me lo mandas? Alguien pregunta, no es clara la pregunta. ¿Podrían, por favor, contextualizar? Tengo la pregunta. Entonces, la pregunta es para Alejandra Báez. Alejandra, ¿tú o alguien cercana a ti ha presentado o vivido una situación similar? Tienes toda la razón, la escribí mal. La respuesta es sí, si te pasó a ti, sí, a un amigo, un familiar, o han conocido, no, pero yo ya había escuchado que esto existía o no, no sabía que esto existía. Y se refiere la pregunta a temas de salud mental. ¿Conoces a alguien que ha tenido ansiedad, de depresión, de estrés laboral o cosas similares? Sí, ya sea en términos de trastorno, de problema, síntomas que reconozcas, que lo veremos más adelante. Sí, sí, sí. Listo. Ah, esto movió los números. Ya hay más personas respondiendo. Bueno, entonces vamos a dejar por ahí y te voy a compartir por acá la imagen, 31 personas nos lo compartieron. Entonces, ¿dónde te la pegó, Rose? En el chat privado, ¿por qué? En el chat privado. Creo que ya se pudo o acá se puede. Me ha pasado a mí y también algún conocido a ti. Mira, no me está dejando pegar la imagen, pero si la tienes en tu WhatsApp, si lo tienes en WhatsApp web o si quieres y me compartes un segundito la presentación, te comparto la imagen. O si quieres se las digo y ya, no, es más fácil. Lo más fácil es darle el control a Carlos. La verdad es que yo no sé hacer eso. Eso lo hace nuestro moderador. José. Nuestro amigo José, estás por ahí. Ah, ya, ya soy el presentador. Listo, entonces un segundito. Ya, ya, ese es el rol. Gracias, compa. Listo. Ah, mira, ahí está, Tim. Entonces, miren cómo fue los resultados. 32 personas respondieron y el 56% está diciendo sí a un conocido, un familiar, a un amigo, un familiar, un conocido le pasó. El 38% dice sí, a mí me pasó. No, pero había escuchado este asunto 6% y definitivamente nadie sabía que esto no existía. Entonces, esa es la pequeña encuesta. ¿Cómo la ven? No creo que volverá la presentación. Sí, sí, de una. José, ¿le podrías compartir la...? Ya, ya tiene el rol. Rosa, ya tiene ese rol. Listo, ya la fue. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces, ya ahorita, después de habernos contextualizado un poco de los números en el mundo como en Colombia, creo que revisemos algo que ha sido súper importante, cómo nos movemos en el mundo laboral y es las creencias que tenemos de él. Ya sea las creencias apenas nos graduamos de la universidad, ya sea las que tenemos mientras estamos en la empresa o ya sea cuando estamos cerca a jubilarnos o acabar esta etapa laboral. De acuerdo... Ok, entonces, de acuerdo a una investigación que hicimos previamente a un grupo de personas que ya se encuentran activamente laborando, encontramos diferentes creencias, pero principalmente resaltaron dos temas. El primero son creencias respecto a la edad, en cuanto, por ejemplo, es el momento para aprovechar mi energía porque luego no la tendré, hablando de personas que están recién egresadas o arrancando su vida laboral. Los jóvenes tienen más tiempo para trabajar, algo, entre comillas, no te puedes quejar, trabajo es trabajo. Los jóvenes salen con ganas de comerse el mundo y la última que se me hizo supremamente importante y creo que de alguna forma todos hemos sido víctimas de esta creencia es muy joven para el cargo o muy viejo para la oferta. Y la otra categoría que encontramos es más hacia el rendimiento y salieron... Las creencias que estamos hablando son las más llamativas, es decir, las que se repitieron más, las que las personas hicieron mayor alusión. La primera es work hard, play hard, es decir, trabaja duro y juega duro, disfruta duro. Tienes que dar tu 100% al trabajo, no se va a hacer amigos. Trabajar más horas me hace un mejor trabajador y demuestra mi mayor compromiso con la empresa. Y acá quiero hacer un paréntesis y siento que esto nos ha estado pasando mucho desde que estamos en la cuarentena y, bueno, lo voy a comentar como algo aparte de lo que teníamos planeado, pero es estar en la casa hemos creído o hemos sentido, ya sea por presión propia o presión por la empresa, que tenemos que rendir y trabajar más horas. Y algo que tenemos que tener cuidado y era un poco... Alguien estaba haciendo una pregunta en el chat previamente y ya la perdí y era qué espacios podemos abrir nosotros para cuidar nuestra salud mental. es el primero y el que más recomiendo es no olvidar que así estemos en la casa cumplimos con un horario laboral. Yo sé que existe mucha presión en que no tengo ni idea. Si a mi jefe se le ocurrió una pregunta un domingo a las 10 de la noche y me escribe y yo veo el mensaje y me empieza a entrar la angustia que le tengo que responder y si no le respondo entonces se va a molestar y tengo que ser productivo y tengo que... Y se nos pierden todos los espacios de privacidad. Pensemos un poco en que si estuviéramos trabajando presencialmente responderíamos el domingo a las 11 de la noche o esperaríamos el lunes a primera hora apenas llegáramos al trabajo para ponernos al día con los pendientes. Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta respetar los horarios de trabajo tal cual como si estuviéramos yendo presencialmente al lugar de trabajo. Y la última hay que ser lo más productivo posible antes de llegar a la edad de retiro. Entonces fíjense cómo hay creencias que nos empiezan a bombardear desde todos los frentes en cómo el rendimiento y la edad afectan nuestra relación en la empresa con nuestros jefes y también pues en cómo nos presionamos a nosotros mismos. Hay un tema particular que surgió y que no lo puse en la presentación pero es importante mencionar y es que hay una creencia súper grande en lo que respecta al género. Creencias relacionadas a la maternidad por ejemplo las mujeres tienen que ser lo más productivas posibles antes de quedar en embarazo o de empezar a formar la familia y mientras las mujeres están en embarazo pues los hombres tienen que ser cuatro veces más productivos porque la mujer está en esta licencia o en esta etapa de la vida. Entonces también nos siguen presionando en cómo tenemos que rendir frente al trabajo. Ahí Carlos creo que ya les compartió un segundo link para que por favor respondan las creencias pues es una encuesta sobre las creencias que acabamos de revisar si las pueden abrir y ya también les damos unos tres minuticos para que las respondan. Sí, en el chat ya está aquí los dos links uno es como sobre las de la izquierda sobre la edad y las otras son sobre la derecha. Paulina de pronto para el contexto de todos no es tan clara la primera en rendimiento ¿te gustaría contar un poquito de eso? ¿Qué significa eso? Ok son creencias un poco relacionadas y las voy a explicar trabaja duro y si trabajas duro tendrás una recompensa al extremo por ejemplo cuando llevamos en un proyecto clavados un mes o una semana que no hemos tenido un respiro cuando terminamos ese proyecto nos vamos de fiesta a celebrar pero nos vamos de fiesta con toda y celebramos con todo el equipo y excesos más que todo hace referencia a la recompensa excesiva que tenemos después del trabajo duro que muchas veces no somos conscientes de pero pueden llevar a temas de adicciones ya sea al alcohol o drogas que también además nos ayudan a mejorar un rendimiento hipotéticamente hablando si quieres José por favor nos ayudas a la compañía Carlos por la verdad si es perfecto listo y las vemos acá rápidamente ya estoy compartiendo el rol gracias si se pueden marcar varias respuestas exacto y ya comparto la pantalla listo listo entonces arranquemos por esta que tiene más respuestas entonces ¿cuál creencia sobre el rendimiento influye más en ti? 56% tienes que dar tu 100% y la segunda es work hard play hard decía de pronto no se identifica cuando uno no tenemos opción sí bueno sí también podría ser ¿no? bueno ahí se sigue moviendo ah bueno también estamos diciendo ah no estamos acá viendo los otros perdón y los resultados perdón habría el que no era listo entonces el que el que más respuestas tiene con el 65% es muy joven para el cargo o muy viejo para la oferta le sigue el primero y el tercero es el momento para aprovechar mi energía porque luego no la tendré no te puedes quejar trabajo es trabajo impresionante ¿no? sí y también un poco paradójico que nos dicen los jóvenes salen con ganas de comerse el mundo pero muchas veces nos tenemos que comer el mundo con lo que nos tocó es decir no tenemos posibilidad de elección porque ya estamos presionados a que tenemos que dar un 100% o a que trabajo es trabajo y de cierta forma conformarnos con que hay un trabajo así no me sienta pleno en lo que estoy haciendo claro y bueno entonces siguiendo ya con la presentación les voy a leer una cita que encontramos todo esto se trata de construir confianza con tu equipo poner un esfuerzo real en hacer que las personas se sientan cómodas cuando buscan ayuda teniendo la seguridad de un equipo calificado para procurar cumplir las políticas de privacidad hay que tener en cuenta que los empleados tienden a formar creencias sobre cómo sus empresas cuidan y se preocupan por ellos ¿por qué ponemos esta cita? porque si bien nosotros ya llegamos a las empresas o a los lugares de trabajo con creencias culturales sociales familiares también dentro de la misma empresa y cultura y ¿qué pasa? que cuando yo entro empiezo de una a aprender la cultura de la empresa entonces por ejemplo si yo llego a una empresa donde hay mucho apoyo donde hay fuentes fiables de comunicación yo voy a sentirme cómodo en comunicar y hablarlo con mi jefe o mis compañeros de trabajo pero si yo entro a una empresa donde la cultura de por sí es un poco más rígida respetando más los estatus que hay dentro de la empresa que siento que no puedo comunicar tan libremente pues de una me voy a empezar a acomodar a esa cultura un ejemplo que podemos tener en cómo nos movemos culturalmente las empresas es este ¿cómo recibimos como colectivo estos temas? por ejemplo nos burlamos de la persona que está manifestando el malestar entonces les decimos cosas como rompete galleta quería poner algo algo que fuera más cotidiano y más común porque siento que esto sí se presenta entre los mismos compañeros de trabajo y la otra es las descalificaciones de no exageres estás loco oiga no es para tanto cójase la vida más suave un poco descalificando y minimizando los temas emocionales que podemos estar sintiendo en el trabajo que sería lo ideal que buscaran que pudiéramos buscar y también brindar como sería un ejemplo de brindar apoyo entiendo por lo que estás pasando y brindar guía sería puedes acudir con tu jefe y discutirlo o puedes hablarlo conmigo o puedes ir a recursos humanos es decir brindar herramientas para que podamos manejar de la mejor forma estas situaciones entonces ahora quisiera que respondiéramos esta pregunta para ustedes no tiene que ser por el chat es una pregunta que quiero que se hagan ustedes y es si te llegara una carta de tuyo del pasado exactamente de Paulina en el momento que empezó a trabajar ¿qué crees que te diría esa Paulina o pues tuyo de ese momento? y la siguiente si en caso contrario le pudieras enviar una carta a tuyo dentro de cinco años ¿qué le dirías laboralmente hablando? lo importante de estas preguntas y lo chévere de hacer el ejercicio de responderlas es que nos ayudan a contextualizarnos y a ponernos en contacto con lo que alguna vez creímos o que quisiéramos que se presentara en nuestra vida muchas veces por el día a día por estarnos moviendo en la rutina incumplir en responder el jefe o que mis empleados me respondan bien de la forma que yo quiero olvidamos realmente que fue lo primero que nos llamó a entrar a este trabajo o inclusive a escoger la carrera que escogimos entonces esto nos ayuda como a contextualizar y aterrizar realmente qué es lo importante para mí de lo que estoy haciendo y lo que quisiera llegar a ser o el impacto que quisiera dejar en la empresa en el mundo en Colombia en Bogotá o en la ciudad en la que estén les dejo esas preguntas como herramientas para que de pronto en un momento de mayor conexión y conciencia se las puedan hacer listo Rose entonces en la misma encuesta preguntamos si habían tenido la necesidad de pedir apoyo emocional en el trabajo ya sea porque se sentían muy abrumados mucho trabajo porque no tenían buenas relaciones con sus compañeros en fin por sea cual sea las razones y encontramos que el 50% sí había sentido la necesidad y el 50% no había sentido la necesidad para esta presentación nos centramos en las razones de por qué no habían pedido ayuda y encontramos lo siguiente de esos 50% que no pidieron ayuda o que no no se arriesgaron a hacerlo fue porque el 21.4% no sabían a dónde acudir lo cual en mi opinión personal se me hace gravísimo porque siento que como empresa debemos informar a las personas que hacer cómo lo hacemos cuando tenemos que hacer una evacuación ya sea por incendio terremoto por inundación lo mismo debería pasar con los temas de salud ya sea físico o emocional el 20.5% dicen que su trabajo no cuenta con apoyo para salud mental siento que muchas veces puede estar muy relacionado él no sabe a dónde acudir con el no cuenta con apoyo para salud mental si yo no sé que mi empresa mi oficina mi departamento cuenta con este apoyo pues claramente no voy a saber a dónde ir seguimos con un 16.3% en donde las personas dicen que no está bien visto pedir este tipo de apoyo por ejemplo necesito unos días libres un día libre porque me estoy sintiendo muy triste muy deprimido y no puedo ejercer después encontramos un 14.9% de no es importante para la empresa la sensación que ellos tienen sienten que no es importante para la empresa un poco la sensación de ah ok bueno lide usted con sus problemas esto no tiene que ver con la empresa y encontramos un 13.5% en dos categorías en dos categorías en el donde sienten que el jefe podría usarlo en contra del empleado o que creen que pueden por su cuenta muchas veces si podemos por nuestra cuenta pero otras veces también es la sensación de se me dificulta pedir ayuda entonces sigo abrumándome y sigo me tragándome el malestar porque de pronto hay otras cosas alrededor que me dificultan hablarlo por ejemplo que no está bien visto que se pueden reír de mí que lo pueden usar en mi contra entonces si relacionamos un poco lo que había hablado Rosa al comienzo de que no hay mucha información de salud mental en Colombia con los resultados que tenemos de esta encuesta que nosotras la desarrollamos por nuestra cuenta y tuvimos una muestra de 150 personas claramente e inclusive lo chistoso es que haciendo la encuesta muchas personas se abstuvieron de responderla porque les daba miedo de que quedaran guardados sus datos o que alguien de su empresa pudiera leer las respuestas entonces todo esto nos habla de que efectivamente sobre todo en Colombia sigue existiendo mucho tabú y mucha prevención o mucho cuidado del que dirán o que podrá pasar con todos los temas de salud mental y salud emocional también y digamos que corroborando complementando un poco esta información que obtuvimos en los estudios que se han hecho a nivel mundial y sobre todo la verdad la mayoría de estudios se han realizado en los Estados Unidos Canadá en Gran Bretaña y las razones que encuentran son muy parecidas a las que encontramos y son como miedo a ser despedido que el trato cambie que me traten de una manera diferente como enciéndome también por esta condición o por este estado por el que estamos atravesando en este momento no tienen las mismas capacidades entonces yo tengo que dar un trato diferente el rechazo de los compañeros ser como objeto de chisme y de burla pues hay un tema económico evidentemente que si no me presento voy a tener como memorándose y falla si eventualmente puedo ser despedido y las expectativas de los jefes también como que en unas expectativas en unos tiempos de entrega pues unas responsabilidades claramente que están contratadas digamos que en cierto punto pasan por encima del cuidado propio de la salud mental entonces quisiera aclarar algo del principio creo que era una pregunta que había por ahí que era como que estos son estados como decía que fluyen en un continuo en un espectro y es importante tener en cuenta que un estado alterado digamos en la salud mental llegar a un punto de restricción alta no ocurre de la noche a la mañana ¿sí? como nos vamos moviendo de un lado para otro esto viene como creándose ahí viene creciendo y de pronto no tenemos todavía las herramientas para darnos cuenta y de repente un día de verdad no podemos ir al trabajo porque estamos muy alterados y no nos hemos dado cuenta como fue que llegamos hasta ahí y ahí es cuando acudimos a buscar la ayuda hay algunos estudios que encontraron razones porque la gente efectivamente sí pide ayuda y sí habla y encontraron que una de las razones es para hacer un modelo frente a sus compañeros y romper el tabú y abrir la conversación otro es para buscar apoyo otro es para explicar su comportamiento su conducta porque en muchos casos algunas conductas por lo pronto si la persona está tomando medicamentos lo juzgan de creer o pueden empezar a hablar de que está en drogas o en algún consumo de sustancias que de repente la persona no está puede que sí no lo vemos pero en muchos casos es como yo quiero limpiar un poco esa imagen que la gente se ha creado de mí y también porque resulta que callarlo y ocultarlo resulta ser un gasto energético más grande que contarlo y termina desgastando un poco más a la persona bueno como podemos reconocer que estamos perdiendo como libertad en nuestra área de salud mental hay varias señales de alarma importante como no sabemos como somos seres que nos componemos por varias dimensiones no podemos atribuir que la causa es el trabajo únicamente o la familia o un tema de relaciones o de habilidades o biológicos o la mente porque por lo general encontramos que es una mezcla de todo y en ese sentido podemos tener señales de alarma y síntomas relacionados con un estado trastorno o problema de salud mental que no necesariamente está relacionado con el trabajo pero que puede llegar a afectarlo o que al revés lo está disparando el trabajo y nos está dando estas señales entonces una de las señales como más claras es una preocupación excesiva o un nerviosismo o angustia constante cuando empezamos en un estado de angustia y de ansiedad todo el tiempo que no sabemos qué hacer todos nosotros mismos tenemos también un tema emocional como una dificultad para reconocer nuestras propias emociones también nuestros pensamientos incluso nuestras conductas y llegamos como a un estado donde es difícil hacer introspección y vernos a nosotros mismos por lo general tenemos esta capacidad de ver nuestras acciones y comprender un poco qué estamos pensando y qué estamos sintiendo pero una de esas señales es que no podemos y eso nos lleva a tener unos cambios de humor constantes y un estado de irritabilidad donde todo nos estresa todo nos dispara todo lo que vemos como tener contacto que está relacionado con este que está en el alto que es que nos empiezan a dificultar un poco las relaciones especialmente las relaciones en el trabajo pues porque es donde pasamos gran parte de nuestro tiempo hay un tema también que es súper claro que es como un poco lo que nos mide la temperatura en términos de salud mental y es cómo estamos durmiendo y cómo estamos comiendo esas dos cosas digamos que son súper claves nos van a dar muchas pistas ahora acá es importante también tener en cuenta que algunos de estos síntomas o señales de alarma pueden estar relacionados con alguna enfermedad física que no tenga relación directa digamos con un estado de angustia o un problema de salud mental eventualmente puede impactarnos sí pero tenemos que hacer un poco la diferencia y para eso nos asistimos al médico a profesionales de salud mental otra señal de alarma que nos puede dar pista es que se nos dificulta más concentrarnos en el trabajo esto que significa que se nos olvidan algunas tareas que nos pasamos de las fechas de entrega que tenemos dificultades resorciéndonos como problemas como que nos demoramos mucho más procrastinamos nuestra producción es más lenta menor interés por el trabajo menor mayor apatía menor disfrute nos enfermamos con más constancia como ven si nos estamos enfermando cada mes hay una señal que nos dice bueno habría que revisar empezamos a consumir más sustancias hacia alcohol a fumar más muchas veces incluso que parece como también viene una cultura muy pit empezamos a hacer mucho ejercicio de manera excesiva y eso también puede ser como un síntoma de que de pronto no queremos como mirarnos o hay un problema para hacer desintrospección un estado que tiene que ver con el estado de irritabilidad pero una sensación de llanto constante y ya digamos como en laomas de la restricción pensamientos o ideaciones únicas aquí hay algo que me gustaría contarles y es que hay otra digamos otras señales de alarma relacionadas directamente con el burnout o esta como sensación de ya no puedo más o estoy quemado en el trabajo es diferente al estrés laboral digamos que el estrés laboral viene de una sobrecarga de responsabilidades y de actividad pero no perder perdemos el el interés en el burnout sí perdemos como el interés y vamos perdiendo poco a poco el sentido de lo que es valioso para nosotros ¿cómo podemos detectar un poco si el burnout que sí tiene que ver un poco bueno está más relacionado directamente con el trabajo hay una autoexigencia muy difícil de cumplir o tenemos unos jefes o unos lineamientos unas responsabilidades que nos superan en exigencia en términos de nuestras capacidades y habilidades en un momento dado sentimos que el trabajo que hacemos no es suficiente o por más de que lo haga bien y por más de que lo haga como lo hacía antes no me satisface ya o no es suficiente para los demás nos sentimos poco valiosos sentimos que nuestro rol no encuadra como que no estamos hechos para ese cargo y tal vez no estamos potenciando al máximo nuestras habilidades porque estamos en un perfil que tal vez no nos permite hacerlo el rol no tiene responsabilidades definidas esto puede ocurrir mucho también en emprendimientos en empresas emergentes o en cargos nuevos que no están como bien definidas y otra de las de las señales es que la comunicación con la gerencia o con nuestros superiores es muy pobre ahora queremos verles este cuento para que se queden un poco con la idea y con el mensaje entonces ¿para dónde va el velero? preguntó el maestro ¿para dónde el viento sople? dijo el aprendiz ¿te equivocas? dijo el maestro los veleros en alta mar van para donde el hombre levante las velas agregó el maestro este cuento lo ponemos a modo de reflexión para que cada quien se lleve lo que le queda del cuento y que está también muy relacionado con lo que venimos hablando entonces ahora ya entrando un poco más en materia de la logoterapia vamos a hablar de lo valioso y de qué hacer y de qué nos sirve eso valioso en momentos de crisis de adversidad o de problemáticas hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que acá lo valioso lo entendemos como lo que es importante para mí lo que me hace sentir conectada y plena o sea con el trabajo con lo que estoy haciendo en mi día a día con mis relaciones con la familia etcétera ¿cómo medimos qué es lo valioso para nosotros? mediante las emociones no sé si ustedes se vieron una película que se llama intensamente que es de niños pero creo que es una muy buena película en donde entendemos cuáles son las emociones y cómo funcionan en nuestro interior y esas emociones son los que nos guían y nos dan la ruta de por dónde si hay cosas valiosas por dónde si nos conectamos con lo que estamos haciendo y por dónde de pronto no tanto entonces para entender un poco cómo funcionan las emociones las hemos descrito de la siguiente manera y siento que así va a ser mucho más sencillo para tenerlas en cuenta en nuestro día a día entonces primero la tristeza por lo general surge cuando sentimos que estamos perdiendo algo valioso por ejemplo para mí el amor es algo valioso entonces termino con mi pareja termino con mi novio me divorcio y por ende estoy perdiendo algo que es valioso para mí es decir el amor la rabia por el contrario es la sensación de cuando me están quitando algo valioso la diferencia entre tristeza y rabia es que la tristeza lo pierdo y en la rabia tengo la sensación de que alguien me lo quitó por ejemplo estoy en mi casa se meten los ladrones y me roban la cadena de oro que me había regalado mi mamá en mi graduación eso es algo valioso para mí que me están quitando ¿listo? el miedo surge cuando tenemos la posibilidad de perder algo valioso y o sea la posibilidad es que todavía no ha pasado pero que puede que pase y la alegría es cuando estamos conectados e identificamos que hay algo presente en lo que estamos haciendo que es valioso por ejemplo para mí es valioso el servicio y mediante la psicología yo puedo servir a las personas entonces por ende me siento alegre porque estoy conectada con algo que es valioso para mí ¿listo? entonces es importante tener en cuenta que el desempleo es un factor de riesgo para los problemas mentales mientras que la obtención de un empleo o la reincorporación al trabajo ejercen efectos protectores ahora voy a hablarles de algo muy importante y es que de esto que consideramos valioso de estos valores y acá los valores los entendemos no como la honestidad del respeto como nos enseñaron en el colegio no sino lo que es importante para mí lo que a mí me conecta como lo que estamos hablando en la diapositiva anterior entonces tenemos los valores de experiencia que es lo que nos regala la vida o nos regala el mundo por ejemplo un atardecer un amanecer la naturaleza poder ir a la playa poder estar en un bosque ver animales esos son los valores de experiencia cuando yo puedo recibir eso del mundo y me siento conectada me siento plena por otro lado tenemos los valores de actitud y estos son súper importantes sobre todo ahorita por todo lo que está pasando con el coronavirus y es qué actitud tenemos frente al sufrimiento inevitable hay algo que nosotros trabajamos desde la logoterapia y es que el sufrimiento es algo que siempre va a estar presente en la vida de pronto esa creencia de que 100% las 24-7 puedo ser feliz nos genera también sufrimiento porque cuando llegan momentos de tristeza o de bajonazo emocional nos angustiamos y decimos pero no yo soy una persona feliz y yo no puedo estar triste y no puedo sufrir y algo que tenemos que aprender a aceptar es que el sufrimiento es inevitable ya sea por situaciones que nos trae la vida porque me despidieron del trabajo porque llegó el coronavirus y se me dañó el viaje que tenía programado para Semana Santa sea lo que sea siempre vamos a tener situaciones que nos van a generar ese sufrimiento entonces es lo importante los valores de actitud la misma actitud que tenemos frente a ese sufrimiento inevitable entonces acá nos debatimos entre una dualidad de lo puedo cambiar de esta situación que se me está presentando hay algo que puedo hacer si ok hagámoslo si no hay nada que pueda cambiar o no hay nada que hacer ok aceptación radical esto es lo que hay y me acomodo a lo que hay ahorita y por último los valores de creación son los que tienen que ver con el trabajo los valores de creación son básicamente lo que yo le doy al mundo mediante lo que yo hago lo que yo ejerzo lo que yo creo que le puedo ofrecer al mundo si para mí lo valioso es el servicio a través de la psicología yo le puedo ofrecer ese servicio a las personas y así me puedo sentir conectada con lo que estoy haciendo en el trabajo es haga algo con eso en el mundo en el que está y para mí es valioso el servicio el servicio sería eso que voy a hacer con ese servicio o con la psicología en el mundo en el que estoy y hay algo que tenemos que tener muy importante que muchas veces en el trabajo confundimos y es que creemos que el trabajo es un medio para alcanzar el poder y el placer también es un es el objetivo para trabajar y esforzarnos ¿qué pasa? el poder tenemos que entenderlo como simplemente un medio para conseguir lo valioso y el placer es consecuencia de cuando estamos conectados con lo valioso si yo estoy conectada con el servicio en la psicología y lo puedo llevar a cabo por consecuencia de llevarlo a cabo me voy a sentir feliz me voy a sentir plena me voy a sentir satisfecha más no únicamente voy a trabajar para conseguir este placer por ejemplo solo puedo trabajar si al día me tomo 50 Red Bulls entonces el Red Bull me hace sentir eficiente y no sé qué bla bla pero apenas se acaba el día siento un bajo naso inmediato entonces eso quiere decir que no estamos cumpliendo realmente con lo valioso que es lo valioso lo que va en pro de la vida lo que destruye vida por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas drogas marihuana cigarrillo alcohol en excesos eso no estaría conectado con lo valioso entonces el poder resulta siendo un medio para conseguir y para cumplir lo valioso más no es el fin de lo que estoy haciendo porque si yo trabajo únicamente para tener poder para ser el jefe después el presidente después el dueño y después el presidente de Colombia pues cada vez que consigamos esos niveles nunca nada va a ser suficiente y siempre vamos a querer más y lo ideal es que cuando estamos conectados con lo valioso así yo sea empleado subdirector director dueño vamos a estar cumpliendo lo que nos llena y eso va a ser suficiente porque me siento conectado con lo valioso importante tener en cuenta que esto lo valioso implica responsabilidad de ambas partes tanto de yo Paulina como individuo que estoy en un colectivo y también del colectivo como puedo crear una cultura para mis empleados en las cuales en la cual ellos se puedan sentir conectados se puedan sentir que ok yo en esta empresa aparte de cumplir con un salario también siento que ayudo a mis compañeros o puedo hacer donaciones a personas que están necesitadas es decir como a través de la empresa también podemos crear esa cultura de lo valioso que como empresa es importante el servicio a las personas ok todos vamos a trabajar en ese servicio a los demás entonces con lo valioso nos podemos conectar a personas situaciones circunstancias y objetos ¿por qué? porque si para mí es valioso el servicio yo no veo el servicio como una nubecita andando en el mundo yo no necesito personas para entender qué es el servicio necesito situaciones para poder tener situaciones serviciales en las cuales yo pueda servir ¿listo? entonces por eso es importante tener personas situaciones circunstancias y objetos que nos permitan representar eso que es valioso para nosotros entonces acá hay otra cita el trabajo humano es autotrascendente sale del propio sujeto y se dirige a otros o a bienes mayores tiene objetivos que lo trascienden a sí mismo y que de no ser así lo dejan frente a la frustración existencial la pérdida del sentido del trabajo que oscurece el futuro generando apatía y aburrimiento e invitando al ser humano a huir de su proyecto entonces ¿qué podemos hacer? es la pregunta del millón primero que todo pues hay un tema muy importante y es como decía Pauli la responsabilidad individual y parte de esa responsabilidad individual es conocer nuestros derechos este es un extracto solamente como cuatro apartados de la ley 2016-16 del 2013 que habla de los derechos de las personas en términos de salud mental y están relacionados con el trabajo se los quiero leer derecho a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestas por el profesional de la salud tratante garantizando la recuperación en la salud de la persona derecho a no ser discriminado o estigmatizado o estigmatizado por su condición de persona sujeto de atención en salud mental derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido por causa de su trastorno mental hay varias dimensiones desde donde podemos actuar y que podemos hacer vamos a hablar pues como de las que están relacionadas con el tema laboral entonces si soy yo la persona que estoy como teniendo problemas en salud mental o el clínico que no está señal y alarma y estos síntomas que puedo hacer voy a empezar por el lado de la derecha por un lado como incrementar y entrenar y practicar tener como este esta rutina de prácticas sanas que incluyen un buen dormir un buen comer y actividades relacionadas con el mindfulness la meditación o el deporte digamos no en tanto en términos de deporte sino de ejercicio físico que nos guste y que nos conecte y demás desarrollar si no las tenemos y si encontramos que es algo en lo que podemos trabajar en nuestra inteligencia emocional tenemos habilidades como inteligencia emocional en términos de reconozco las emociones y sé cómo manejarlas y cómo lidiar con ellas o expresarlas mejor buscar apoyo externo en caso de que sienta que no necesite con profesionales de la salud mental desarrollar habilidades de comunicación asertiva tener estos momentos de insight o de introspección donde podemos entender cuáles son nuestros pensamientos que estoy pensando que estoy sintiendo que estoy haciendo al respecto es decir como mi conducta es consecuente con lo que pienso y lo que siento o no y qué tanto y qué tanto eso está de pronto dificultando mis relaciones sociales o mi trabajo y aumentar o fortalecer nuestra red de apoyo si soy un colega si soy un colega y veo estas señales de alarma en un compañero por el lado de la derecha nuevamente ofrecer apoyo y evitar el crisis esto nos va a ayudar mucho a disminuir el estigma y ofrecer apoyo también es ofrecer la opción como abrir la opción y mencionar la opción de un proceso terapéutico o psicoterapéutico o psiquiátrico o en todo caso de atención de salud mental y vemos a la persona en crisis en una crisis acompañarlo preguntar cuál es su contacto de emergencia y contactar a la persona o llevarlo por el servicio de urgencias médica y hacerle un seguimiento como cómo vas qué ha pasado cómo te sientes y informar si hay que informar de pronto a un jefe en el momento o algo de lo que pasó promover la conversación sana con esa persona como desde las habilidades que de pronto no está viendo o sus capacidades que ha dejado en medio de alguna razón acompañar a conectar con lo valioso y preguntar ante la percepción de señales de alarma siempre preguntar cómo no asumir que esa persona tiene un problema de salud mental o está pasando por la misma dificultad sin preguntar a más porque no sabemos qué puede estar pasando y tampoco tenemos como la autorización y esto haría que se fortalezca como tema distinto si soy empleado de la empresa solicitar apoyo al área de recursos humanos o a los recursos directamente si es una persona con la que se puede hablar de este tema y si no proponer como la comunicación expresar las necesidades al empleador conocer los derechos aumentar en términos de resiliencia y autocuidado mutuo entre los empleados fortalecer la red social y esto implica participar en las pausas activas y las actividades recreativas o en socialización que propongo si de pronto no nos sentimos cómodos no estamos a gusto proponer qué se podría hacer en lo que pudiéramos participar si somos empleadores jefes supervisores directivos y demás promover el bienestar y la creatividad de nuestros empleados promover y fortalecer nuestras propias habilidades en términos de percepción y flexibilidad para comprender un poco mejor este tema y tener un poco más de empatía con las personas que se nos van a acercar a hablar de estos temas aumentar la conversación abrir la discusión sobre la salud mental en el trabajo apoyar y digamos promover campañas de información capacitarnos esto es muy importante porque en un estudio que se hizo cuatro de cinco directivos creen que parte de su trabajo es atender intervenir cuando vemos síntomas de depresión o algún problema de salud mental en nuestros empleados pero solamente el 55% lo hace y como que no saben bien hacerlo porque solamente uno de tres está realmente capacitado para hacer entonces capacitarnos en estos temas de salud mental conocer un poco el tema de qué se trata y qué se puede hacer modificar factores de riesgo y protección esto va de la mano ya lo veremos con lo que haría la institución es trabajar pues con recursos humanos y con el tema de la batería de riesgos psicosociales que es el campo de la seguridad social de la seguridad y seguridad en el trabajo y facilitar el acceso a la atención tenemos una base de datos de la CPD de los empleados voy a facilitar el acceso de cuanto miramos la generación de convenios es totalmente de la conferencia de la institución no lo escucho ya ¿hay alguien con el audio abierto? y de la institución capacitando a los supervisores abrir la conversación evidentemente asesorando y asegurando la confidencialidad de los empleados apoyar los tratamientos y las incapacidades y esto pues digamos que se ha visto un gran retorno de la inversión cuando se generan horarios protegidos opciones de teletrabajo y retorno al trabajo después de una incapacidad por algún tema de salud mental o también físico aumentar la credibilidad de los recursos personales de los miembros de la institución integrar servicios de salud mental lo que necesitan las EPS de pronto otras campañas otros servicios que existan y facilitar la toma de decisiones mediante el conocimiento de las necesidades de mis empleados no hay una fórmula ni un programa establecido únicamente para las organizaciones porque cada cultura organizacional es diferente y se va construyendo a medida que entra o sale personas de ella entonces es muy importante estar en constante retroalimentación de esas necesidades que se van presentando que se van presentando a las necesidades que se van presentando cerramos la conversación de salud mental en el trabajo en este momento vamos a abrir la posibilidad de responder preguntas por favor únicamente a través del chat para no interrumpirnos y quiero arrancar respondiendo una pregunta que nos hicieron casi al comienzo de la charla y es qué podemos hacer ahorita o qué estrategias puedo utilizar para cuidar mi salud mental ahorita en estos momentos de cuarentena y de las diferentes situaciones que se nos han venido presentando ahorita hay muchas herramientas en redes y en internet sobre estrategias para cuidar nuestra salud mental desde la casa pero sí quiero ser muy reiterativa y aclarar la importancia de aprender a mantener los horarios laborales inclusive estando en casa porque qué es lo que ha estado pasando que es muy loco pero supuestamente desde que estamos en la casa hay más trabajo entonces estamos excediéndonos en los horarios nos levantamos desde las 6 7 de la mañana y nos acostamos a las 10 de la noche corriendo horarios de comidas de meriendas de las pausas activas que tanto nos reiteran en el espacio laboral entonces súper importante y si es necesario escriban un horario y péguenlo en la pared entonces arranco mi día laboral a las 7 y media 8 de la mañana de 12 a 2 tengo hora de almuerzo y a las 5 o 6 de la tarde acabo mi día laboral ¿por qué? porque también es importante tener esos espacios de intimidad y de conexión con nosotros mismos o con las personas con las que convivimos esto también nos invita a que sigamos una rutina de conexión personal y no es necesariamente el ejercicio porque por muchos lados nos dicen entrena haz ejercicio muévete no necesariamente es eso no pasa nada si a mí no me gusta hacer ejercicio que claro que me ayuda con el tema de salud física sí pero con temas de salud mental hay otras cosas que también nos ayudan por ejemplo leer libros cocinar meternos a aprender a tocar piano yo no sé diferentes cosas que nos ayuden a separar la cabeza de lo que estamos haciendo en el día a día laboral pues laboralmente hablando ¿listo? entonces sí quería aclarar eso por ahí vi otra pregunta también cuando hablábamos del tema de las emociones muchas veces no sabemos la diferencia entre emoción y sentimiento y tenemos que tener en cuenta tres factores nosotros tenemos razón o pensamientos emociones y sentimientos las emociones son esos estados con los cuales venimos instintivamente por biología por naturaleza tenemos emociones y a raíz de esas emociones se desembocan los sentimientos entonces yo necesito yo siento algo no sé siento que se me empieza a calentar la cabeza me dan ganas de apretar las manos ok siento eso después aparece la cabeza los pensamientos y me dice te estás sintiendo con la cabeza caliente te estás poniendo roja y con las manos apretadas y cuando aparece la suma de pensamiento y emoción llegan los sentimientos entonces cuando llega cuando es la suma de pensamiento y emoción llega el sentimiento que es cuando yo logro decir ok me estoy sintiendo brava estoy sintiendo mal genio en este momento ¿listo? entonces esa es la diferencia entre emoción y sentimiento hay una que dice ¿cuál es la propuesta para hacer evidente esta necesidad para movilizar a las diferentes partes en pro de realizar acciones en salud pública y en salud ocupacional esa creo que la respondimos con el tema de qué hacer inicialmente es muy importante abrir la conversación es digamos el primer paso es reconocer que hay un tema que ha venido creciendo y que ha venido tomando relevancia porque bueno lamentablemente la razón ha sido porque nos está costando mucho en términos de productividad por la vida pero en general porque nos está quitando años de conectarnos con lo valioso en tiempo de conexión real como vida y disfrute entonces abrir esa conversación en las empresas como con compañeros inicialmente con nuestro departamento de recursos humanos y como empezar a proponerla desde la conversación abierta y no desde el curso bueno ustedes en estadísticas de cómo el machismo afecta la salud mental y la educación de hombres en el trabajo no hay datos que la mayoría de esas estadísticas que les presentamos tienen la proporción entre hombres y mujeres la mayoría de problemas de salud mental o de trastornos digamos que golpean un poco más fuerte a las mujeres en términos estadísticos pero no sabemos si es porque las mujeres lo hablan más o porque lo sufren más ese es un tema como que no sabemos y no sabemos es decir esto en el caso de que lo hablen más y los hombres no podría tener que ver con el machismo no tenemos en los datos un tema de psicoterapia que es una psicología clínica que aborda síntomas relacionados con problemas y trastornos de salud mental y otro es un tema más de coaching que también hace parte de la psicología y puede ser considerado un tema de terapia psicológica entonces lo importante es que sepas un poco en el tema de la psicología clínica es una sensación donde tus recursos y tus habilidades personales están siendo sobrepasadas por un estímulo externo o por una situación como que te das cuenta que pareciera que no tienes las estrategias y las herramientas en ese momento para sobrellevarlo y para superarlo porque si lo sobrellevas y sobrellevas mucho tiempo también va a llegar un momento en el que te desgaste y en el tema del coaching es una necesidad de orientación y de crecimiento digamos desde el lado más libre que te podría llevar a buscar esa opción ¿cómo se valía la incapacidad por salud mental si no estoy yendo al psicólogo? bueno digamos que la incapacidad la genera una institución o un profesional en salud mental entonces ya sea que busques un psicólogo una cita por la EPS por tu medicina propagada plan complementario o particular ya sea psicología o psiquiatría incluso medicina general te pueden derivar hacia allá para generar la incapacidad María Paola había preguntado a ver te leo la pregunta María Paola Pérez ¿cómo se puede manejar este tema en caso de personas que trabajan por prestación de servicios? ¿qué recomendaciones se pueden tener en cuenta para encontrar el punto medio? yo creo que la pregunta va porque cuando se le indica a una persona por prestación de servicios un poquitico más de su autonomía o cómo hacer las cosas ya se entra en un terreno gris en donde la persona podría suponer que hay una relación laboral yo sé que esto es un tema más como entre lo jurídico pero de pronto ustedes tienen alguna manera de hacerlo bueno cuando se trata de prestación de servicios digamos que yo tengo esa experiencia y un poco el indicador más importante es cuando estamos perdiendo el disfrute y el sentido de nuestro trabajo en la prestación de servicios pues realmente no tenemos horario nuestro horario lo ponemos nosotros e incluso en muchas ocasiones nos hacen asistir a un lugar de trabajo que no deberíamos pero se vuelve también parte de la cultura y es muy común en nuestra cultura colombiana como hacer eso y es un tema como de medir hasta qué punto estoy dispuesto como a sacrificar de pronto ese derecho que tengo en no asistir y trabajar desde otro espacio por estar allí con algunos compañeros y disfrutar y demás entonces es como un equilibrio entre lo que estoy disfrutando y lo que estoy haciendo y incluso me puedo pues trasnochar a veces y hacerlo con mucho agrado cuando ya no lo estoy disfrutando se vuelve como esta carga pero es importante darnos cuenta que hayan hechos como concretos y reales que nos hagan sentir esta carga no solamente porque puede ocurrir que sea un tema de pronto nuestro de dificultad para relacionarnos digamos puedo hacer un ejemplo si este estado de servicios tiene la ARL y si es un programa de afectación de salud mental por el trabajo lo trata la ARL digamos que eso es un trabajo que debe hacer la institución en conjunto con su departamento de recursos humanos por el tema de seguridad y salud en el trabajo en el caso de que no sea posible o que la ARL determine que los riesgos no son por el trabajo están estas otras opciones ahí veo que las últimas preguntas están más enfocadas a los temas de ARL de EPS y de como empleadores podemos cubrir y tratar de brindar la mayor cantidad de herramientas posibles a los empleados o incluso pues a los jefes colegas pero ahí es donde viene el tema que les hablábamos al comienzo y es que ahorita en Colombia especialmente hay muy poca información sobre los temas de salud mental inclusive en las mismas empresas se ha visto que cuando cuidamos la salud mental muchas veces lo hacemos porque la salud mental genera mucha pérdida económica para la empresa entonces ahí viene y uno entra en el debate y en el cuestionamiento más a nivel personal como de cuáles son las reales motivaciones que tenemos nosotros para procurar el cuidado de salud mental tanto en las empresas como nosotros como individuos entonces sé que hay muchas dudas con el tema legal de salud mental y como el gobierno y en general la Secretaría de Salud y todo apoya a los empleadores y a los empleados pero ese mismo vacío es el que vemos los profesionales de salud mental cuando ejercemos y brindamos el apoyo a todas las personas no sé Raúl ¿tú qué piensas al respecto? Sí estoy de acuerdo contigo Yo creo que ya abordaron como la mayoría de las preguntas Ah bueno me hacen esta pregunta ¿puedo asistir a terapia sin tener la necesidad de hacerlo? Es decir ¿como el coaching? ¿puede ser como un chequeo general? Sí puede ser como el chequeo médico que hacemos anualmente también podemos como chequear nuestra salud mental y de pronto haya algo que trabajar como que podamos como explorar mejor o fortalecer Ok Listo Yo les quiero compartir pues lo primero es darles las gracias muy 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 valioso como lo que nos presentaron hoy realmente está súper súper completo sobre todo para los que no estamos tan familiarizados como Isabel Marulanda que nos estuvo mencionando hartísimas cosas pero en serio es súper súper interesante este asunto a veces no tan no tan contemplado ni desde el pensum en la universidad ni en la ni en la práctica pero pues estas herramientas están muy muy chéveres yo aprovecho para para comentarles a los que están acá en el chat nos ayudan muchísimo a saber qué tan valioso fue lo que lo que nos compartieron Rosa y Paulina para cada uno hay un link donde les podemos contestar a ellas es súper sencillo se demoran 12 segundos de pronto menos y lo segundo es que si alguien quiere recibir más información valiosa de parte de Rosa y de Paulina se puede inscribir ahí mismo también hay otro otro enlacecito donde le pueden dejar sus datos de tal manera que ellas puedan compartir esta información valiosa o la que vayan haciendo digamos que ellos están trabajando en varios temas que con muchísima seguridad nos pueden servir a todos para manejar nuestros equipos entonces ya antes de cerrar bueno ya varias personas están contestando quería compartirles que así como estamos trabajando este tema hay otros que estamos compartiendo desde desde Uniandinos en el capítulo de administración mañana vamos a estar trabajando un tema de cultura organizacional a las 10 de la mañana vamos a estar trabajando pautas para afrontar la crisis en la familia empresaria desde también una perspectiva clínica es de psicología clínica vamos a estar trabajando en temas de resiliencia porque las empresas familiares están mejor dotadas para enfrentar esa crisis que estamos viviendo el 23 de abril vamos a estar trabajando en Human World en la innovación con un profesor de la Universidad de los Andes después estaremos hablando sobre el rol del dinero en la empresa familiar el poder de los negocios para hacer bien en este momento y también un tema del comité de crisis dentro de las empresas entonces muchas gracias a todos por sacar este tiempito y de nuevo muchísimas muchísimas gracias a Paulina y Rose por esta información tan valiosa muchas gracias a ustedes muchísimas gracias y a los que quedan pues ahí quedaron los datos al final lo que necesiten los estaremos esperando para responder sus preguntas o apoyarlos en lo que sea necesario y los que quieran que les enviemos el material las fuentes y demás inscríbanse ahí para poder muchísimas muchísimas gracias feliz noche gracias que estén muy bien gracias y 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 Gracias. 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 Gracias.